Víctor, comienza... ¡Voy! ¡Vale! ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí ¡Ahí va! ¿Sí? 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 ¿Ahí? Sí ¿Lo comienza? Para atrás no, Víctor, para atrás no ¡Bien! 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 ¿Para atrás no, Víctor? ¡Bien! ¡Concentración! ¡Bien! ¡Bien! ¡En esa guardia! ¡Ese timing! ¡Bien! 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 ¡Aranca, Víctor! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Te ocupo de enfrente, te ocupo de enfrente, Víctor! ¡Ya, ya! ¡Venga, venga! Víctor, de lado, de lado. ¡Vas, Víctor! ¡A la cadera, a la cadera, Víctor! ¡Ahí, ahí, arranca! ¡Arranca, Víctor! ¡Víctor, arranca, arranca, Víctor! ¡Para atrás, no, Víctor! ¡Bien! ¡Vas, Víctor, arranca! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ahí, ahí, ese timing! ¡No, bueno! ¡Ahí! ¡Ahí! Tiene que quedar arriba, ¿no? ¿Pero hay diferencia aquí? ¿No hay diferencia aquí? ¡A siete! ¡A siete! ¡Venga, Víctor, es tuya! ¡Aplausos! ¡Aplausos!